Ah, pegajoso pero redondito y dulce. Y no, no estoy hablando de mí. Estoy hablando del algodón de azúcar. ¿Crees que fue inventado por un dentista? ¿O acaso es solo un mito? No es mentira, es un hecho. Detesto la afirmación. Demasiada azúcar es mala para los dientes. Es probable que todo el mundo haya oído esa frase de su dentista. Sin embargo, en los Estados Unidos, un dentista único produjo en masa la versión más esponjosa del azúcar. Así, en 1895, se inventó el algodón de azúcar hilado a máquina. Sus inventores son el dentista William Morrison y el pastelero John C. Worthen. Un dato curioso, llamaron a su producto Fairy Floss. Con el tiempo, su nombre evolucionó a la versión actual. El algodón de azúcar forma parte de nuestros recuerdos más dulces. Solo asegúrate de cepillarte los dientes después de comerlo. El chocolate blanco no es realmente chocolate. ¿Crees que esto sea un mito o es un hecho? Es un hecho. Sé que es tan sabroso como el chocolate negro o el de leche, pero el chocolate blanco es otra forma de cacao. El chocolate con leche y el chocolate negro se obtienen del cacao en polvo. El chocolate blanco se elabora con manteca de cacao. Carece de elementos sólidos de chocolate. Lo que significa que el chocolate blanco no se puede considerar como verdadero chocolate. Además, los productos de chocolate blanco suelen contener aditivos como aceite de palma y edulcorantes. El agujero en el centro de los Lifesavers está ahí para proporcionar una vía para respirar. ¿Mito o realidad? Es un mito. Afirma que el agujero permite a la gente respirar si el caramelo se pega a la garganta por accidente. Además, parece un salvavidas. Así que el mito tiene sentido a primera vista. La verdadera historia está respaldada por la ciencia. Clarence Crane comenzó a fabricar caramelos de mente en 1912. El agujero se puso ahí para distinguirse de otros caramelos europeos. De esa forma, los fabricantes de golosinas no podían evitar comparar estos dulces de menta con los salvavidas. Para mí también se parecen a las donas. Todos los colores de Skittles saben igual. ¿Crees que es un hecho o un mito alucinante? Es un hecho. El sabor es una señal que proviene de la lengua. El olor es la señal que proviene de la nariz. Combinando esas y otras señales que provienen de los ojos e incluso de los oídos, obtienes el sabor. Con esta información, los investigadores hicieron algunos experimentos. Vendaron los ojos de los objetos de prueba y les dieron pinzas para la nariz. Omitamos todo el experimento y pasemos a los resultados. Si bien cada color tiene fragancias distintas, no tienen sabores diferentes. Fanáticos de Skittles, reúnanse. Tengo otro para ustedes. El sabor de Skittles favorito de los estadounidenses es la fresa. ¿Crees que es cierto? Sí, es un hecho. Skittles realizó una encuesta que reveló que los rojos son los favoritos del 33% de los estadounidenses. Además, el amarillo es el menos querido con solo un 6%. La investigación también afirma que la forma en que comes tus Skittles dice mucho de ti. Por ejemplo, los que comen Skittles de una sola vez son más propensos a las maratones de series. Además, el 23% de los consumidores de Skittles prefieren que se les derritan en la boca. Bubble Jam contiene partes de araña. ¿Crees que esto es un mito o una realidad? Como habrás adivinado, se trata de una leyenda urbana. Antes de la década de 1970, la mayoría de las gomas de mascar de los Estados Unidos eran demasiado frágiles y difíciles de masticar. Entonces apareció este chicle en las tiendas y a la gente le gustó el sabor, el color y la textura. Ya sabes, lo que todos valoramos en un chicle. Alguien en algún lugar dio inicio a este mito, se esparció rápidamente y por alguna razón fue creído. La empresa tuvo que luchar contra él recurriendo a anuncios de página completa en los periódicos nacionales. Y parece que los anuncios funcionaron porque Bubble Jam siguió viviendo como un chicle blando. La empresa matriz gastó más de 100 mil dólares para combatir este rumor. Los cereales Froot Loops de distintos colores tienen distintos sabores, mito o realidad. Lamento decepcionarte, pero es un mito. El sabor del cereal sigue siendo igual desde el día uno. Además, es único. Todos los cereales tienen el mismo sabor. Encontrar una estrella en el envoltorio de un Tootsie Pop te hacía ganar una paleta gratis. ¿Mito o realidad? Es un mito. Pronto se convirtió en una leyenda urbana, así que la empresa lanzó su propia leyenda llamada... La leyenda del envoltorio indio. ¿Cómo combatir un mito? Creando uno nuevo. Hazlo sobre tu producto y controla los rumores desde el principio. ¿Quieres una paleta gratis? El contrato del concierto de Van Halen exigía retirar los M&M's marrones del resto del tazón. ¿Mito o hecho? Es un hecho. El contrato de Van Halen exigía un tazón de M&M's en el camerino e insistía en quitar los marrones. Puedes verlo en el contrato de la gira mundial de Van Halen de 1982, en la sección Comestibles. Esta nota parece escrita con letras mayúsculas. M&M's. Advertencia. Nada de marrones. La legendaria cláusula de nada de M&M's marrones era real, aunque la intención detrás de esto ha sido mal interpretada. No se trataba de un capricho de una banda de rock egocéntrica. Tenía una finalidad práctica. El objetivo era determinar si la otra parte realmente había leído las especificaciones técnicas del contrato. Si la banda veía que faltaban los M&M's marrones, quedaba demostrado que los promotores del concierto habían leído el acuerdo en detalle y habían tomado los recaudos necesarios para el show. Puedes comer todos los dulces sin azúcar que quieras porque no tienen azúcar. ¿Mito o realidad? Los edulcorantes artificiales son súper populares. Todos los expertos están de acuerdo en algo. El exceso de azúcar trae problemas de salud. Esto lleva a algunas personas a pensar que los edulcorantes artificiales son una solución. No, eso es un mito. No es la solución perfecta, si es que existe alguna. Por ejemplo, un estudio dice que ciertos edulcorantes artificiales pueden afectar negativamente la actividad intestinal. Lo que podría traducirse en problemas de barriga o cosas aún peores. Usa la imaginación. Comer Pop Rocks y beber Coca-Cola al mismo tiempo no es posible. ¿Mito o dato? Mito. Pop Rocks es uno de esos dulces que comienzan a burbujear y estallar cuando te los metes en la boca. Puedes mezclarlos con Coca-Cola sin problemas, pero los rumores se esparcieron por todas partes. La gente comenzó a crear campañas después de escuchar este mito una y otra vez. Por eso el fabricante de Pop Rocks tuvo que iniciar una contracampaña para proteger su reputación. Los dulces generan más caries que otros alimentos. ¿Qué crees? ¿Mito o realidad? Es un mito. Nah, desmentir esto me da escalofríos. Los padres son los que más crean este mito. Los expertos revelan la verdad al afirmar que cualquier alimento que tenga hidratos de carbono puede provocar caries. El azúcar es tan nocivo o tan inofensivo como cualquier otro alimento con hidratos de carbono. Hacen falta 7 años para digerir un chicle. ¿Es un mito o es una realidad? Una vez más, hay que recordar que no todo lo que la gente piensa es realmente cierto. Esto es un mito. Si fuera cierto, los médicos podrían encontrar restos del chicle en el tracto digestivo de las personas que se lo han tragado. Pero no es así. Al igual que la mayoría de los alimentos no procesados, la goma de mascar se desplaza por el estómago y los intestinos en 24 o 48 horas. Confía en mí. Los Twinkies se mantienen en buen estado para siempre. ¿Mito o realidad? Este es otro mito muy extendido. No hay ningún Twinkie eterno. Algunos de sus ingredientes son huevos, leche y mantequilla. Cosas que con el tiempo se echan a perder. No es un alimento procesado artificialmente. Así que deja de ser apto para el consumo en unos 3 meses. Si lo piensas, la comida no puede durar para siempre. No es culpa de Twinkies. El chocolate contiene una gran cantidad de cafeína. ¿Crees que esto es un hecho o es un mito? Se dice que una barra de chocolate con leche de 42 gramos contiene 9 miligramos de cafeína, lo que equivale a una taza de café descafeinado. Así que esto es un mito, mayormente. El chocolate contiene pequeñas cantidades de cafeína, pero si necesitas algo que te haga trasnochar o que te despierte por la mañana, tu primera opción no debería ser un chocolate. En lugar de eso, toma una buena taza de café. ¡Gracias! ¡Gracias!